2, 2, 1 2, 2, 1 2, 2, 1 2, 1, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 5, 6, 7, 8, 10 2, 1, 2, 1 Para arriba ¡Volv! ¡Volv! Pasa al di apret. Aprende, Chelsea Aprende, preside, ir para enara Aprende, es decir para enara ¡Las pente, desp magistra! ¡Bey, bey, bey, arapis, damos! ¡Nostra! ¡Vací,台, pida, solt a la cistella! ¡Gracias! ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos a correr! ¡Va, Ricardo! ¡Bien, Ramón! ¡Muy bien, muy bien! ¡Pasos! ¡Pasos! ¡Muy bien! ¡Vamos, Jordi! ¡Pasos, hijo! ¡Pasos! ¡Pasos! ¡Márcal, márcal, márcal! ¡No plazo, Jordi! ¡Sago! ¡Vamos, gol! ¡Gol! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!